Escuchar tu música nunca fue tan simple como con la bocina Fenix, con el código Z1030. Cuenta con sistema Bluetooth, además de cable auxiliar y cable USB. Incluye correa de mano y batería recargable. La puedes llevar a cualquier lugar ya que sus medidas son de 5.5 x 4 cm y está fabricada en plástico. Su área de impresión sugerida es de 2 x 1.2 cm en técnica de serigrafía. La podrás encontrar en color negro con plata. No pierdas la oportunidad de escuchar tu música con la mejor calidad con la bocina Fenix.